Elrojinegro.com Comparte tu pasión de que el jugador piense en el partido y que después podríamos darnos el lujo de despedir a Gabriel. Por el momento se sintió, fue un partido atípico pero al final se logró lo que buscábamos, ganar y que se pudiera ganar como lo que se merece como un ganador. ¿Gracias del juego, del desarrollo y del partido? ¿Qué análisis haces de esta victoria? Yo creo que como primer tiempo estamos haciendo muy bien las cosas lamentablemente nos empatan en un contragolpe, en una jugada infortuna después el equipo siguió buscando encontramos el 2-1, el 3-1 y pudo haber sido el 4-1 que creo que posiblemente liquidaba el partido pero ellos vinieron a jugar dignamente igual, igual creo que el hecho de no jugar por nada ya, como nosotros no jugamos por nada para arriba, ellos tampoco jugaban para nada para abajo lo hizo jugar muy suelto y lo hizo buscar el algo contrario después del 3-1 nos complicaron por momentos tuvimos lamentablemente el infortunio del 3-2 y ahí el equipo es como la otra vez mostró un poquito de coraje, se enojó un poquito salió a buscar y bueno, pudimos liquidar el partido pero fue un partido mucho más extraño de lo que de lo que en realidad es la normalidad estábamos todos pensando en que no solo Gabriel se lo admiraba sino también hay jugadores que terminan el contrato jugadores que a lo mejor no siguen en el club y era una noche muy especial lamentablemente no pudimos hacer los cambios que teníamos pensado sino que fuimos respondiendo a lo que el juego necesitaba y lamentablemente a las 3 o 4 lesiones que sufrimos y que tuvimos que inmediatamente solucionar los cambios por eso te iba a preguntar es incierto el futuro de Damián Manso y hoy posiblemente podría haber sido su único partido en el Coloso eso lo tenías presente y cuáles fueron esas 3 o 4 las lesiones que decir que quizás condicionaron los los cambios principalmente en el segundo tiempo y de por cierto estábamos un poquito condicionados sabíamos que queríamos y aparte sabíamos que más si teníamos que jugar queríamos que juegue que le queremos ayudar a que llegue al mundial en las mejores condiciones fue el único cambio digamos que que elegimos nosotros después apenas empezó el partido Fabián sintió una molestia muy fuerte y no nos pudo seguir a pesar de que había arrancado muy bien el partido y sobre el final se peleaban por salir porque tanto Kichu como Ezequiel habían tenido las dos molestias lo de Kichu era más grave porque era la parte posterior así que optamos por asegurar la parte defensiva y dejando a Ezequiel Ezequiel no estaba al 100% arriba tratando de ver si podía liquidar con algo contrario pero como se vio lo hizo Maxi pero no tuvimos la posibilidad de elegir demasiado fuimos respondiendo a lo que el partido nos planteaba y eso eso inconveniente nos piló con el nivel y el ritmo del partido si pudiste hablar con Manso y bueno si esa situación digamos la charlaron en la previa o ahí cuando después de los cambios después del partido no nos llamamos nada pero antes del partido si bien no lo hablamos uno de gente de fútbol le sabe sabe qué tipo de jugador es Damián cuánto le dio a Ñuve sabe que tiene un jugador como David que se ve en el banco y que también quizás sea su último partido local en la lancha de Ñuve pero lamentablemente se precipitaron todo el tema de cambios creo que a Gabriel si hubiera tenido otro cambio también lo sacaba todos los tres minutos antes de terminar el partido para que la gente le pueda dar el regalo de la ovación que se merece que por supuesto se la dio al final pero no es lo mismo así que lamentablemente te repito le respondimos a lo que nos pedí del partido y no a a lo que habíamos pensado previamente Ricardo volvió Maxi con un gol lo hizo bien preguntarte cómo lo viste vos y el tema de Ponce que ya el entrenador anterior y también ahora vos lo priorizaron porque fue y ahora está histórico como el 3D y es un chico que realmente hay que ir mucho si y él responde con actuaciones lo que nosotros esperamos de él creo que tiene mucho para crecer y va a seguir creciendo y nada mejor que seguir creciendo haciendo goles así que es muy importante lo que está logrando es muy chico tiene mucho por mejorar pero mientras tanto mientras vas aprendiendo o vas mejorando sigue marcando goles así que para nosotros es hoy una realidad es uno de los jugadores más importantes en este momento del equipo y confiamos en él lamentablemente uno no puede analizar mucho el pasado de los jugadores sino el presente y el presente nos indica que este chico ese fiel está como para ser el nuevo estricto de la niña Ricardo seguramente el análisis no se lo harán se lo harán después de la luz pero el equipo sigue sumando bueno se acercan a la línea de los 25 puntos la pueden superar en el último juego independientemente de lo que pase en ese último partido el cuerpo técnico es tan tranquilo de que pudieron sobreponerse a este cuatrimestre con un equipo que venía muy golpeado principalmente un anímico por el clásico por la pelea de campeonato y por una expresiva en la selección de Copa Libertadores sí, nosotros estamos muy felices disfrutando de este momento es una ocasión muy especial poder estar al frente del primer equipo del club no es para cualquiera se nos dio la oportunidad estamos tratando de aprovecharlo al máximo pero por eso nos olvidamos que hay que disfrutar y no sé si voy a tener muchas veces más la posibilidad de dirigir los jugadores de la trayectoria de Jace de Bernard de Maxi Manso 13B y varios más entonces lo disfruto sinceramente no lo estoy sintiendo como una cara sino como un como un placer como un premio que me tocó a mí y que estoy tratando de aprovecharlo con responsabilidad pero haciendo lo que lo que uno cree saber con estos jugadores es muy fácil dirigirlos y sobre todo acompañarlos porque creo que estos chicos lo que uno necesitan es que uno los acompañe que uno les marque las cosas que no saben bien corregirlos y después que ellos hagan el fútbol que ya saben hacer Ricardo los dos nombres fuertes que la ciudad apuntó la diligencia me parece difícil que puedan llegar a Severizo y también Gareca y después esa segunda línea que empezamos a manejar y los nombres que tenemos de la prensa no son nombres fuertes digamos me parece que ustedes pueden competir de igual a igual a los nombres que estamos barajando por distintas informaciones diferentes sí eso ya es un problema de la directiva y nosotros vamos a trabajar todos los días que nos quedan que va a ser la última semana al máximo después y la directiva evaluará nuestro trabajo y verá si tenemos nuevas chances nosotros estamos muy agradecidos porque en un momento muy difícil confiaban en nosotros y estamos haciendo todo lo posible para que no se sientan defraudados con lo que estamos haciendo listos chicos gracias 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 por ver el video.